¡Suscríbete al canal! ¿Eso es todo lo que te importa? ¿Que tu prima tenga un marido? Ya le escribí una carta a Natsinet pidiéndole perdón. A veces las cosas cambian, basta con abrir los ojos y mirar alrededor. Y a fuerza de mirar alrededor, uno ya no sabe ni dónde está. Tú dices que has construido tu identidad en este país, pero ¿no recuerdas quién eras antes de venir aquí? Eras un niño excepcional, que un día él solo decidió darle un médico a su comunidad y para conseguirlo tuvo que luchar. Esa es tu verdadera identidad, Gabriel. Ese niño excepcional eres tú. El problema no es el matrimonio. ¿Estás seguro de que sigues siendo tú mismo?